Chiapas está ya entre los estados más seguros a nivel nacional, esto dijo el gobernador Rutilio Escandón Cadenas en la vigésima segunda sesión del Consejo Estatal de Seguridad Pública, destacó que estos resultados son muestra del trabajo de unidad entre los tres órdenes de gobierno. Presente en este encuentro, el titular del Centro Nacional de Certificación y Acreditación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Mauricio Ibarra Romo, reconoció las acciones que realiza el gobierno de Rutilio Escandón en este rubro, mismas que reflejan el trabajo en equipo para garantizar el orden y la paz social en el estado. El gobernador precizó que en estos primeros meses de su administración se ha asumido con seriedad la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador de dar seguimiento a través de la mesa de seguridad a los programas y estrategias que garanticen paz, confianza, armonía y tranquilidad a las familias de todos los municipios. Estas acciones han influido en que empresas promotoras del turismo a nivel mundial recomienden a Chiapas como un lugar seguro, como recientemente lo hizo la internacional SOS, la empresa más grande de seguridad en viajes, lo que motiva y compromete aún más a las autoridades para no detenernos en seguir siendo vigilantes de la seguridad y actuar con responsabilidad en la impartición de justicia, dijo el gobernador Chiapaneco. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica.